Los controles de precios se están realizando a partir del día de hoy con visitas programadas a distintos negocios. Pero lo importante de esto y a rescatar, necesitamos la participación ciudadana. Vamos a dar a conocer la lista de precios, de referencia, para que todos tengamos acceso a ella. De manera tal que todos nos convirtamos en una tarea comprometida y militante por los intereses de los formoseños, en inspectores del cumplimiento de la lista de precios de referencia. Así que esa es una tarea de todos. Aquí estamos en el proceso del bono extraordinario anunciado por el gobernador de la provincia. En este momento se ha terminado de confeccionar el listado del personal policial que tiene trabajo directo en relación a la situación de emergencia sanitaria COVID-19. Verificada esa lista, se procederá a realizar el trámite administrativo pertinente para efectivizar el pago. Esperamos hacerlo lo antes posible. La provincia cuenta con los fondos para realizarlo. Con relación a la bonificación anunciada para el personal de salud, eso es un decreto de necesidad y urgencia. Por lo tanto, se va a abonar a través del ANSES y esa es información que lo maneja ese organismo nacional de cómo se va a realizar este pago. ¡Gracias! ¡Gracias!